Mumbia Mi mamá me va a pegar Ramita de Matima Porque le fueron contando Ramita de Matima Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matima ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matima ¡Cumbia! Cuando voy con mi cocuma Ramita de Matima A bañarme a la quebrada Ramita de Matima No tengo culpa ninguna Ramita de Matima Me va a pegar Ramita de Matima Porque le fueron contando Ramita de Matima Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matima ¿Dónde está Marta bañando? Ramita de Matima Cuando voy con mi cocuma Ramita de Matima A bañarme a la quebrada Ramita de Matima No tengo culpa ninguna Ramita de Matima Que se vaya más atrás Ramita de Matima Sabor Sabor Ramita de Matima Vamos a matar Vamos a matar Ticera